Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de ganar el Mundial y confirmar que es el único GOAT de la historia del fútbol y cerrando muchas boquitas, todo el mundo se está preguntando dónde va a jugar Messi la próxima temporada. Algunos dicen que va a ir a la Liga Americana, otros que va a renovar por el PSG etcétera. Pues bien, atención noticia bomba de última hora, una fuente deportiva de las más importantes acaba de asegurar que Messi se ha puesto en contacto con Xavi y le ha dado su palabra de que va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Es más, Messi aseguró a Xavi que va a hacer un esfuerzo económico brutal para que el Barcelona no tenga ningún problema con el fair play de Tebas. Y la misma fuente afirma de que después de que Messi le arrebatara al Mundial a Kylian Mbappé, el crack francés ya le tiene una envidia brutal y le quiere ver fuera del PSG el próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.